¡Estoy haciendo un vídeo! ¡Los cajones, bolas! ¡Los cajones! ¡Los cajones, bolas! ¡Es un vídeo! ¡Hostia, el enanito se metió! ¡Va a ir a hacer un daño! ¡Sofía, tu padre! ¡Sofía! 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 ¡Hostia! ¡Hostia grande! ¡Hostia grande! ¡Qué ostia! ¡Sofía! ¡Te acabo nace! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Ótica! ¡Los cajones! ¡Sofía! ¡Vamos! ¡Los cajones! ¡Los cajones! ¡Sofía! ¡Los cajones! ¡Los cajones, ay! ¡Los cajones! ¡Pelea! ¡Hacen una pelea! ¡Hacen una pelea! Si esto significa grabar. ¡A las ocho y media! ¡Ya no necesito píate! ¡A las ocho y media! ¿Estás viendo? ¿Por qué? Pero saca fotos, ¿no? Sí, fotos, tío. ¡Gran, que te pongo yo! ¡Frénalo ahí! ¡Frénalo! ¡Frénalo ahí!